El presidente de la Generalitat, Kim Torra, ha anunciado este miércoles que mantiene el lazo amarillo en la fachada del Palau de la Generalitat y ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central protestando por que se exija su retirada. En un comunicado, también ha defendido que la estelada es símbolo de un anhelo de libertad y una reivindicación democrática, legítima, legal y no violenta, y ha criticado que tener que retirarla sería una censura a la libertad de expresión por parte del Estado. Torra se manifiesta así después de que la Junta Electoral Central ordenase retirar los lazos amarillos y las banderas independentistas alegando que son símbolos partidistas utilizados por formaciones electorales concurrentes a las elecciones.